... ¡Pabajo! ¡Pabajo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Fernando, vamos arriba! ¡Va, Iker, venga! Venga, Iker... ¡Venga, Iker, venga... ¡Venga, Iker! ¡Venga, piche! ¡Venga, piche! ¡Arriba! ¡Venga, piche! ¡Arriba! ¡Venga, piche! ¡Arriba! ¡Venga, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Venga, 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 Jordan! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Jens! ¡Venga, Jens! ¡Venga, Jens! ¡Venga! Un nombre de Dios se le da igual a este momento. . Os gusta que habéis hablado con este grupo, ¿cuánta locutora? Yo conocí a una que no es el locutor de radio y resulta que era tartapodo. Dice, yo creo que no es el locutor de radio. . ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?